El absoluto dueño de Cachiposo Él es Juan Papa Salazar Silva Fuerte aplauso Se fue a mí, regresó a su amiga, a su chico, a su pilavito del Perú Un aplauso para Juan Papa Salazar Silva, por favor Gracias, pilavito del Perú No hay que perder tiempo, señores de la orquesta Porque el tiempo es nuestro peor enemigo Gracias, milagritos Exacto, mami linda ¿Cuántos dedos tienes en la mano derecha? ¿Y cuántos dedos tienes en la mano izquierda? Si sumamos, la matemática nos miente Sumamos, dividimos, restamos Pero lo más importante, el día de hoy Darle un aplauso de bienvenida a nuestro sanpedrano Juan Papa Salazar Yo te quiero pedir, Juan Papa, con el cariño Y los tres añitos de nuestros milagritos del Perú Los que evitan del recuerdo Esas canciones del gran picaflor de los Andes Del gimio del huaytapayana Esas canciones que te hacen llorar Por favor, un fuerte aplauso para Juan Papa Salazar Acompañamiento musical de la gran orquesta Ya escuche, ahí está Ya Por favor, un aplauso para Juan Papa Salazar Vamos Acompañamiento musical de la gran orquesta Llegó Juan Papa Salazar Y los dos milagros ¿Dónde están los aplausos para Juan Papa Salazar? Hoy estuvo tempranito en la ciudad de Lima Yoni Gómez Y las chicas enamoradas Escucha esta canción que dice Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Pero de veras Pero de verdad pues, sin mentiras Sin mentiras Hay un cachiposo más Yo no sé qué cosa hace aquí Cachiposo uno Cachiposo dos Y aquí tengo otro cachiposo por su casa Como filmador Yolanda Sabuco Yolanda Sabuco Edu Espinosa Él es ¿Qué será que tú me quieras? ¿Qué será que tú me quieras? ¿Qué será que tú me quieras? Así como tú me quieras Cuando tú me quieras Tengo uno Yolanda Sabuco ¿Qué será que tú me quieras? Que será que tú me quieras Yo quiero que tú me quieras Así como tú me quieras Cuando tú la no canta yo, que será que tú la venda, que será que tus creantes, asegúrate de brillar cuando besas de tu novio. ¡Y así ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y no te olvides de tú! ¡Profesora Genuro de Pinoza! ¡Sompejo de Emelgas! ¡Dónde está Junior Cáceres! ¡Que se va a la fuga! ¡Que se va a la fuga! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está la familia Roque Parián? ¿Dónde está la familia Roque Parián? ¡Guapapa! ¡Cántale a milagritos! ¿Qué le puedes cantar? A ver, ¿qué canción le puedes dedicar? ¡Con amor y con cariño! ¡La casita! Porque no solamente son tres años del amor musical de esta encantadora mujer de nombre Milagritos del Perú sino también, por favor, sírvele Milagritos sino también, Juan Papa, hay un detalle hoy está celebrando su cumpleaños doble motivo, aniversario y cumpleaños ¡Que bien, que bien! ter muchachos ¡Por eso te decía yo! ¿Qué canción le regalas? ¡A nuestra futura ingeniera ambiental! Milagritos del Perú ¿Qué canción? ¡Díselo! La casita, la camita por todo el país Hola! ¡Mions en su cama, en su cama! bel marchita ese Politics Solutions Y díselo, mirá lo que va a llorar con la casita de Solana. Y díselo, mirá lo que va a llorar con la casita de Solana. Y díselo, mirá lo que va a llorar con la casita de Solana. Y díselo, mirá lo que va a llorar con la casita de Solana. Y díselo, mirá lo que va a llorar con la casita de Solana. Y díselo, mirá lo que va a llorar con la casita de Solana. Y ahora, ¿y dónde está la señora Toris? ¿Señora Toris María? ¿Y dónde están los aplausos para Juan Papa Salazar? Juan Papa Salazar, recuerdos inolvidables, canciones que están en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. ¿Dónde está Jordi Parián? ¿Dónde está Jordi? Jordi Roque Parián, venimos aquí. Felicidades. Para Florcita también, saludos, felicidades. ¿Está ruido? No. ¿Dónde está Róbulo Roque? ¡Ya pues! ¡Tengo sed! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que tranquillo! ¡No hay rumores para ser! ¡Ay tú! ¡Que miroco camión! ¡Que miroco camión! ¡Y ahora! ¡Que miroco camión! ¡Y dónde salen 2 a Pinoza! ¡Eru! ¡Caciposo! ¡Wilfredo! ¡Vamos Willy! Ponen sus ojos por amar, su pensamiento volviendo, recordando su sangranza, volviendo a verla la ilusión. Ponen sus ojos por amar, su pensamiento volviendo, recordando su sangranza, volviendo a verla la ilusión. Ponen sus ojos por amar, su pensamiento volviendo, recordando su sangranza, volviendo a verla la ilusión. Ponen sus ojos por amar, su pensamiento volviendo, recordando su sangranza, volviendo a verla la ilusión. En el día del tercer aniversario...